de Tarki. Muy buenos días, nos encontramos acá en la finca El Higuillo, ubicada a unos tres kilómetros del municipio de Tarki, donde ya se prepara la salida de la crono escalada hacia uno de los miradores del municipio de Tarki, la puerta al cielo, bueno, no va a llegar exactamente hasta la puerta al cielo, va a llegar hasta el mirador San Esteban, ya después ya irán un poco más suave, y estamos en este momento con la organizadora de este evento, con Yuli Salazar. Yuli, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, estamos felices de visitar hoy Tarki, desde el municipio de Garzón, la tienda special de Huila Baico, Pizán, hemos querido realizar un evento de visitar o recorrer los miradores del centro del Huila. Ya estuvimos en la mano del gigante, hoy estamos aquí en Tarki porque queremos ir a la puerta al cielo, y vamos a estar luego en el balcón del Huila. Felices, tenemos 50 corredores, tenemos participantes de Florencia y de 10 municipios del Huila, así que súper contentos. ¿Cómo nació la idea de hacer estas cronoescaladas en el Huila, en el centro del Huila? Bueno, creemos que lo más importante es posicionar región, hacer región, y el Huila tiene un potencial tremendo como destino de turismo deportivo, y creemos que los eventos de ciclismo son esa puerta para mostrar esa riqueza natural y esa riqueza turística que tenemos en nuestro departamento y especialmente en el centro del Huila. Yuli, la dejo porque ya estamos a contados minutos de iniciar los primeros competidores, muchas gracias por la camilla también a Diego Hernando Marín, vi a Diego Hernando Marín también de nuestro municipio de Huila Ruta 45, es un emprendimiento que tenemos también en nuestro municipio, don Diego Hernando Marín Cleves. Diego, muy buenos días. Profe, buenos días, gracias. Bueno, me alegra verlo acá, pero pensé que lo iba a mirar en traje deportivo y todo eso. El tema de logística, profe, no me lo permite. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el tema de Huila Ruta 45? Ese emprendimiento, esta parte turística. Bueno, profe, pues articulando, ¿no? Hoy tenemos aquí a Huila Bike, estamos haciendo los pinitos aquí en el municipio de Tarqui, queremos articular con otros municipios, pero vamos muy bien, pienso que la reactivación se está dando, ya tenemos varias visitas pendientes aquí al municipio con varios turistas, y la idea es seguir motivando a la gente del municipio y pues que vengan a conocer nuestro torneo, ¿no? Diego, lo dejo entonces porque también está en la parte de logística para comenzar el tanco. Gracias por estar acá. Listo, muy bien. Bien, para los que no conocen un poco la finca El Higuillo, está ubicada a unos tres kilómetros del municipio de Tarqui, en la vía Alvergel, después de pasar la quebrada del Ato, ya a unos quinientos metros se desvían a mano izquierda y aquí encuentran esta hermosa finca colonial, la finca El Higuillo. Es muy buena para realizar diferentes eventos, ya como el que se está organizando el día de hoy, pero también para fiestas, para otras actividades también están muy bien acondicionadas. Aquí vemos algunos de los penalistas que van a participar en el día de hoy, por aquí vemos a Mauricio, Mauricio del municipio de Tarqui. Mauricio, muy buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, ¿se animó entonces a hacer esta crono hacia El Mirador? Primera vez, vamos a ver cómo nos va, pues la verdad yo nunca he participado en esto. Listo, felicitaciones por ese ánimo de vincularse por primera vez, Mauricio, sabemos que le gusta mucho el deporte y hecho lo importante es lograr terminarla, creo que es la meta. Sí, al menos llegar. ¿Categoría qué? Master B. Master B, 40 años en adelante es la Master B, la Master A es de 30, también tendremos las damas de diferentes municipios, ya los vemos aquí preparados, vamos a buscar más que se están preparando, están haciendo su calentamiento y ya les vamos a estar mostrando la salida de este evento en el día de hoy, aquí en el municipio de Tarqui. Ya regresamos con ustedes. Ha comenzado la categoría de los recreativos en este momento aquí en la cronoescalada hacia el mirador, la puerta al cielo, ellos van a hacer su recorrido sin tiempo, van tranquilamente, son tres, seis, ocho participantes en la categoría recreativos, están saliendo en este momento acá de la finca El Higuillo y ya van a comenzar a salir los competidores, bueno, las damas van a empezar, la primera categoría, la categoría de las damas va a ser la primera que va a iniciar la competencia. Bien, sale la primera competidora de la categoría damas, la número veintiuno, Jaqueline Gómez de Florencia ha comenzado su recorrido hacia el mirador, la puerta al cielo. Nosotros también vamos a ir avanzando y poco a poco le dejemos mostrando cada una de las competidoras de esta primera categoría. Aquí tenemos la segunda participante de esta categoría, es Yuri Tatiana, la número veinte, ha comenzado también ya su recorrido hacia la puerta al cielo, este mirador en el municipio de Tal, que estamos saliendo en este momento de la finca El Higuillo. Ya está pasando frente a nosotros la tercera participante, la número veintitrés, Duby Álvarez, tercera participante en la categoría de las damas. Bueno, ya en carretera, un poco un poquito más de terreno, más escarpado, Milena Parque, la número veinticuatro, también la quinta participante, cuarta, quinta participante ya en esta categoría femenina. Aquí tenemos la quinta participante, Lady Johanna Sterling, en la número veinticinco, comenzando también su recorrido hacia este mirador en el municipio de Tarqui. Tatiana Casanova, la número veintidós, es otra de las participantes de la damas femenina en esta cronoescalada organizada aquí en el municipio de Tarqui en este domingo veinticuatro de abril del año dos mil veintidós. Aquí comienza la participación de la categoría Master B, mayores de cuarenta años, con el primer participante que ya está tomando la ruta hacia el Vergel, y ya está el primer participante de esta categoría Master B. Aquí vamos a tener en esta categoría tres tarqueños, ya lo vamos a estar observando. Aquí tenemos otro de los participantes de la categoría B, el número cincuenta y tres. Todavía no tenemos ninguno del municipio de Tarqui participando en esta categoría. Como participante, el número cuarenta y tres en la categoría Master B, ya buscando la ruta hacia el Vergel. Serán cerca de diez kilómetros de recorrido hasta el Vergel, y después de allí, hacia la subida, hasta el mirador, la puerta al cielo. Bien, cerramos este informe con el número cuarenta y dos, participante de la categoría Master B, mayores de cuarenta años. Vamos a cerrar este segundo informe, y ya continuamos para presentarles también a los ciclistas pedalistas tarqueños en el día de hoy. Comenzamos este tercer informe aquí en el cruce, que va hacia la vereda bélgica en el municipio de Tarqui, y acá a mano izquierda pues va hacia los miradores, hacia el centro poblado, el Vergel. Ya tenemos al fondo otro de los participantes de esta cronoescalada en el día de hoy, uno que viene haciéndola recreativamente, el que no trae números porque la está haciendo recreativamente, y atrás sí vemos el número cuarenta, que también pertenece a esta categoría Master B, donde en unos instantes estarán pasando los participantes del municipio de Tarqui también. Desde esta visual ya tenemos a otro de los participantes de la categoría el número cuarenta y cinco, número cuarenta y cinco de la categoría Master B, ya pasando por aquí cerca de estas fincas que pertenecen a la vereda Mirador, el Llano de Lato, como también es conocido. Muy bien, ya estamos cerca de la finca Potosí, viene el número cincuenta y uno, ya estamos cerca de que comiencen a partir los ciclistas tarqueños también en el día de hoy, los tres que participan en esta categoría B, en esta cronoescalada. Más participantes, en este caso el número cuarenta y cuatro, el número cuarenta y cuatro también, pertenece a esta categoría Master B, ya está buscando el descenso hacia la quebrada de la Caraguaja. Nuevo participante, bueno, en este caso el número cuarenta y seis, número cuarenta y seis, haciendo su recorrido, esta ruta que nos busca en este momento ya aquí en la parte del Llano de Lato, hacia la quebrada de la Caraguaja. A la distancia encontramos un nuevo participante de esta categoría, a ver si hay que saber el número, es el número cuarenta y nueve, número cuarenta y nueve, está pasando en este momento por aquí, está un poco más cerca de esta quebrada que nos vamos a encontrar unos instantes, la quebrada de Lato. Perdón, dije de Lato, es la quebrada de la Caraguaja, y creo que tenemos uno de los ciclistas tarqueños ya, sí, el número cincuenta y cincuenta, don Luis, don Luis Pérez ha pasado por aquí ya cerca, haciendo su recorrido, don Luis Pérez va allí, rumbo hacia la quebrada de la Caraguaja y después comenzar la subida hacia el Vergel. Bueno, aquí tenemos una muy buena visual para otro de los ciclistas tarqueños que están participando en esta cronoescalada del día de hoy, domingo veinticuatro de abril, vamos a ver si lo alcanzo a reconocer, creo que es Mauricio, pensaría que es Mauricio Barón, vamos a ver si estoy bien, creo que es Mauricio Barón, sí, correcto, es Mauricio Barón, muy bien que está haciendo ese gran recorrido también hacia la quebrada, la Caraguaja y de ahí buscar hacia el centro del poblado del Vergel y después ya hacia los miradores. Bien, aquí tenemos al tercer participante del municipio de Tarqui, ya lo vemos a la distancia, creo que sí, vamos a ver, es de Tarqui, sí, es del municipio de Tarqui, está haciendo la competencia recreativa, claro, la está haciendo recreativa en el día de hoy, muy bien, ahí va pasando también en este momento, va hacia los miradores en forma recreativa, no está compitiendo, no lleva número, pero también ha querido participar en esta importante actividad. Bien, aquí tenemos más participantes en este momento, creo que viene Don Uber, Don Uberney, Conta y otro de los participantes también, el 45 y el 54, han pasado dos, ahí pasó Don Uberney, Conta también, ya rumbo hacia la quebrada de la Caraguaja, el tercer participante de Tarqui en la categoría Máster B. De esta forma cerramos este tercer informe, tercer informe ya, y vamos a continuar con otros participantes en otras categorías que también tenemos del municipio de Tarqui, del Huila y de Florencia. Comenzamos este informe, aquí ya van muy cerca a la quebrada de la Caraguaja, ya están descendiendo, viene Juan Guillermo, viene Juan Guillermo Tobar de Tarqui, también ha pasado aquí frente a nosotros, el ya es de la categoría Máster A, categoría Máster A, son los de 30 y hasta 40 años de edad, de 30 hasta 40 años de edad, y ha pasado Juan Guillermo Tobar del municipio de Tarqui. Esta categoría Máster A, pues ya son los mayores de 30 años, mucho más rápida, aquí pasa otro de los competidores, bastante rápido, tomando las curvas hacia la quebrada de la Caraguaja. Bueno, ya tenemos a la distancia otros participantes, ya vienen más participantes en este momento, algunos que son solamente hacer deporte en el día de hoy, aquí se va compitiendo el número 62, y otros que van solamente haciendo deporte un rato, listo, por acá, en este momento, buscando hacer deporte hasta el mirador de la Puerta del Cielo. Bien, ya tenemos otro competidor en la distancia, ya estamos muy cerca a la quebrada de la Caraguaja, el número 83, el número 83, que pasa aquí, raudamente en este plan, hacia la quebrada de la Caraguaja. Bien, aquí tenemos otro de los competidores, también el número 82, esos ya son, creo que categoría libre, en cualquier momento va a pasar otro de los ciclistas tarqueños también. Bueno, aquí ya estamos en la quebrada de la Caraguaja, esperando el paso de otro de los ciclistas participantes en esta cronoescalada hacia los miradores en el municipio de Tarque. Bueno, les decía, aquí viene el ciclista tarqueño 85, Kevin Yerbey, usted eche muy bien, ahí va, pasando, comenzando ya la cuesta, terminado la parte plana, gracias a la quebrada de la Caraguaja, y aquí comienza ya la subida hacia el Vergel, son cerca de unos 5 o 6 kilómetros. Más pedalistas pasando en este momento, el número 84, por aquí también, está pasando por la quebrada de la Caraguaja, buscando ya la subida hacia el Vergel. Bueno, aquí tenemos otro participante, el número, acá se mira el número de él, el número 82, creo que era, pero no se mira bien, y aquí ya vemos cómo se empieza a inclinar el terreno para buscar esta trepada, ya como tal, una cronoescalada, ya cronometrada, están participando en el día de hoy, en esta subida hacia los miradores. Bueno, tenemos otro participante, el número 87, ya ha comenzado a tomar la cuesta hacia el centro poblado del Vergel, aquí ya empieza un poco más dura este momento para cada uno de los participantes. Bueno, vamos a cerrar este informe con este participante de la categoría élite, es el número 55, creo que es el número 55, y aquí ya ven el esfuerzo que deben hacer en esta trepada hacia el centro poblado del Vergel. No solamente para ellos, para mí también, representa un gran esfuerzo al ir tratando de seguir a cada uno de los participantes. Ya venimos con la parte final de este informe. Bueno, comenzamos la parte final de este informe con otro nuevo participante de la categoría de la categoría élite, el número 86, el número 86. Después le vamos a estar colocando el nombre a cada uno de ellos para que puedan encontrarse aquí en nuestra red social, en nuestra página de Facebook de Tarki Información. Bueno, aquí en la distancia vemos otro de los participantes, el número 87, número 87 también, haciendo su recorrido en esta cronoescalada hacia los miradores aquí en el municipio de Tarki, van directamente hacia el mirador, la puerta al cielo, la crono. El tiempo lo van a tomar hasta el mirador San Esteban para saber quién son los ganadores de esta segunda etapa. Bien, a la distancia vemos la número 26, de acuerdo al orden que teníamos, que nos habían entregado en la salida, debería ser la última participante del día de hoy. No salió con las damas inicialmente porque se inscribió ya en el sitio de salida, es la número 26 en este momento. Creo que ya va cerrando ya el grupo de participantes, vamos a ver si alguno después se inscribió después de ella y después de que ya es la última, nos dice. Muchas gracias, listo, la número 26, ya con ella se cierra este grupo de participantes en el día de hoy en esta cronoescalada. Tenía fuerzas todavía de contestarnos un poquito y decirnos que era ya la que cierra. Muchas gracias, ella va haciendo ese esfuerzo aquí en esta subida desde la Quebrada de la Caraguaja hasta el centro poblado El Vergel. De esta forma ya estamos haciendo este cierre de este resumen, esta transmisión que hemos querido realizar para ustedes en el día de hoy. Bien, veo que ya empiezan a pasar los carros de algunos de los acompañantes, sin decir que ya está viniendo la parte logística que estaba en la finca El Higuillo y de esa forma pues está terminando ya al menos la salida. Los primeros estarán acercándose ya hace ya un poco más de media hora que salieron los primeros. Estarán acercándose a esa llegada hacia los miradores después de la vereda El Vergel, el centro poblado El Vergel. Con esta imagen de la Quebrada de la Caraguaja y con este sonido, espero que lo alcancen a escuchar, ese hermoso rumor del agua, los estoy dejando en el día de hoy con este resumen que hemos realizado de esta crono escalada hasta los miradores. Más tarde les estaremos compartiendo en esta página de Facebook de Tarque Información algunas imágenes también del evento y por supuesto compartiremos de las redes sociales oficiales Huila Ruta 45 y Huila Bay les estaremos compartiendo los resultados de esta segunda crono escalada organizada aquí en el departamento de Huila. Ya la primera fue en el mes de marzo en la mano del gigante y la tercera será en el mes mayo en el balcón de Huila para encontrar los ganadores de la clasificación general. Muchas gracias a todos los que han estado siguiendo estos resúmenes y más tarde.